Las protestas han sido una constante, de manera escalonada, se están presentando desde el domingo pasado en la costa oaxaqueña, contra el gobierno de México, contra el gobierno de Oaxaca, por segundo día piden ayuda, otra vez que se repita el censo. Hay mucha gente afectada por los huracanes y tormentas tropicales. Los manifestantes bloquearon la carretera federal 200 a la altura de Tututepec. La verdad es que ellos dicen que no hemos sido incluidos todos en los censos y preguntan dónde está la señora Nancy Ortiz de Bienestar. En todos los planteles del CONALEP del estado de Oaxaca, donde hay una manifestación, cuando menos el 80% de sus integrantes están pidiendo, desde luego, un pago inmediato y retroactivo. Por ello, hay un paro sindical de brazos caídos, piden también la revisión del fortalecimiento salarial, ellos piden también la compensación de acompañamiento escolar. Por lo pronto, sin clases en el CONALEP de todo el estado de Oaxaca. Hoy se llevó a cabo la conferencia de prensa número 100. Uno de los temas es la seguridad, donde las autoridades, ya sea el gobernador del estado, Salomón Jara o el propio Jesús Romero, afirman que Oaxaca es uno de los más estados. Ellos dicen, bueno, es que sí ha habido algunos problemitas, así como que entrecomillado, pero tiene que ver con temas personales. No hay impunidad en el estado de Oaxaca. Entonces, Jesús Romero dijo que, de acuerdo con el secretario ejecutivo, durante la administración de Salomón Jara, la entidad pasó del octavo al quinto lugar. Y yo creo que en un estimado general, a nivel nacional, pues es bastante bueno el lugar, pero el asunto es lo que se vive dentro del estado. La verdad es que la población, lejos de ver las estadísticas o los lugares que ocupa el estado, están esperando resultados, están esperando el fortalecimiento de los operativos y saber en qué se han aplicado estos 3.500 millones de pesos que dicen haber otorgado para seguridad. Gracias.